Los cultivos varios son las producciones fundamentales de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Rubén Nogueras del municipio granmense de Cautocristo. Esta base se esfuerza en garantizar más de 100 hectáreas de plátano y otras variedades de viandas, frutas y granos para entregarle producciones oportunas al pueblo. Y aquí en los cultivos varios siempre nosotros trabajamos con el productor porque tenga en su finca diversificada, o sea que tenga los cultivos permanentes que son los plátanos, que tengan cultivos de ciclo largo como la yuca y que también mantengan los cultivos de ciclo corto como el boniato, que es este que ustedes están viendo aquí, y otros cultivos como las hortalizas y demás. Las fincas que integran la Cooperativa se esmeran en las siembras para garantizar la campaña de frío. Tenemos 80 fincas y nuestro objeto social es el autoconsumo, autoabastecer la población del aceite y el municipio. Tenemos las producciones, los excedentes de producciones, entonces le damos posibilidad a los productores de venderla hacia la provincia y hacia otras provincias para que busquen un mejor resultado económico en su producción. En estas tierras de las llanuras del cauto se evidencia el empeño de los campesinos por sacarle los mejores frutos a la tierra y alcanzar la soberanía alimentaria y nutricional que merece el pueblo granmense. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.